La historia y la literatura peruana Hace más de 35 años que estoy trabajando sobre el Perú y América Latina, pero fundamentalmente el Perú. Y bueno, sobre su cultura, sobre su literatura, pero también sobre sus aspectos sociales y políticos. Y creo que uno de los primeros escritores que me dio la pista para trabajar sobre el Perú fue José María Arguedas, con su visión del Perú y su visión de la sociedad peruana en formación, su visión de la lengua, de la cultura y de los mitos. Sabemos que también vino a dar una conferencia sobre Vargas Llosa. ¿Qué significa este premio Nobel dado hace poco a Vargas Llosa para la literatura del Perú? Significa mucho, porque Mario Vargas Llosa, desde el punto de vista de la creación, merecía el Nobel desde hace muchos años. No creo que haya muchos escritores en el mundo que hayan producido tanto, tan regularmente, y cosas de tanta calidad como Mario Vargas Llosa, incluyendo todos los campos de la literatura y de la creación, desde la novela, digamos, de aventura, hasta la novela histórica, la novela política, sobre los fenómenos de la violencia y todo eso. Y además, Mario Vargas Llosa es un escritor comprometido, en el sentido de que es un ciudadano que se compromete con la situación de su país y del mundo. Y esto es muy importante, significa, pues, la recompensa a una persona que ha seguido un camino, digamos, de defensa de la democracia y de la libertad en todas las circunstancias de su vida. Darle este premio Nobel a Vargas Llosa significa también dárselo a Perú y conmemorar a todos esos escritores, esa larga tradición de literatura peruana? Yo no sé si realmente eso corresponde a Perú, pero, obviamente, Mario Vargas Llosa es peruano. De todas maneras, que el hecho de que haya conseguido el Nobel, bueno, tiene que recaer también sobre su país, sobre el Perú y sobre la larga tradición de cultura peruana, porque, obviamente, Mario Vargas Llosa no sería el Mario Vargas Llosa que conocemos si no hubiera habido antes que él, por ejemplo, un José María Arguedas, un Sirvo Alegría y otros grandes escritores de la tradición peruana. Él mismo lo reconoce, además, porque dice que la literatura es un hurto permanente. Bueno, usted que conoce tanto la historia de la literatura peruana, ¿cómo ve usted el futuro? Bueno, yo creo que el Perú está en uno de los mejores momentos de su historia creativa y de su historia literaria. Justamente yo acabo de publicar actualmente, estoy publicando una especie de enciclopedia viva de la literatura peruana en base a entrevistas que hago a los narradores, a los poetas hombres, a las poetas mujeres y a los dramaturgos. Y haciendo estas entrevistas me doy cuenta de que realmente hay una riqueza y una variedad extraordinaria en la creación del Perú. ¿Qué otros escritores, entonces, usted aconsejaría a los radioescuchas de Radio Montreal, aparte de Vargas Llosa, que leyeran, que investigaran, que estudiaran? Bueno, hay cantidades de escritores, pero valdría la pena que leyeran a Gregorio Martínez, que es otro peruano que actualmente vive en Estados Unidos y con una maravillosa novela que se llama Canto de Sirena, que se publicó hace años, en el 77 exactamente, pero que sigue. Si se quiere conocer, por ejemplo, la problemática de la identidad india y negra, porque Gregorio Martínez es hijo de india y de negro. Entonces, esto es muy importante y todo el problema de la oralidad, por ejemplo, de la cultura latinoamericana, creo que obviamente hay que leer a Gregorio Martínez. Es uno de los escritores al que yo recomendaría, en primer lugar, por la cualidad de su lenguaje, de su expresión, por la limpieza de lo que escribe y de lo que dice. ¿Y cuál es su obra favorita de Vargas Llosa? En realidad yo no tengo obras favoritas, salvo tal vez los cachorros. Para mí es porque fue, digamos, la primera obra sobre la cual escribí, un ensayo hace años, y creo que es una de las que más me gustan a mí. En cambio, todas las otras tienen todas sus cualidades, algunos también sus defectos. De eso nadie puede, digamos, hacer una obra perfecta en el punto de que no haya cosas que puedan ser cuestionables y cuestionadas, además, ¿no? Bueno, ya para terminar esa entrevista le agradecemos nuevamente por promover el arte latinoamericano y peruano. Y quisiéramos saber si nos podría recitar un poco de ese poema que leyó ahora en la conferencia. Lo vamos a leer, si quiere, pero no tengo la ponencia acá, se la dejé a Lari. Me supongo que usted se refiere a Tupac Amaru de Alejandro Romualdo, que es uno de los primeros poemas bien fuertes. No se acuerda ni siquiera un poco. Alejandro Romualdo. Es el poema Canto Coral a Tupac Amaru de Cuando ellos lo descuartizarán y no podrán matarlo. Es un estribillo que termina cada estrofa del poema y no podrán matarlo. Lo harán volar con dinamita en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Le pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y gritos, lo paquilarán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pobros con golpes y con clave sus costillas, le harán morder el porno, lo golpearán y no podrán matar. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descortizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Los condajes del centro de la plaza, boca arriba, mirando en infinito, le amarrarán los miembros, a la mano la tirará y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, querrán descortizarlo, triturarlo, manjarlo, pisotearlo, desalmarlo. querrán volarlo y no podrán volarlo querrán romperlo y no podrán romperlo querrán matarlo y no podrán matarlo al tercer día de los sufrimientos cuando se crea todo consumado gritando libertad sobre la tierra a devolver y no podrán matarlo